hola amigos hoy me encuentro en la tienda meyers está un súper especial al menos a mí me encantó este especial porque es de mis productos favoritos mi producto favorito es el el shampoo este está en especial en la meyers a 2 dólares con 99 centavos y cuando usted gasta 10 dólares en estos productos le van a rebajar instantáneamente de su compra 3 dólares por 4 fueron 11 dólares con 96 centavos y te rebajan instantáneamente como les digo 3 dólares son 8 dólares con 96 centavos y tenemos cupones están estos cupones son de cuatro dólares en la compra de dos utilicé dos cupones de estos estos cupones llegaron en el smart source de esta semana y después de utilizar estos dos cupones mi total a pagar bajó a 96 centavos si usted divide los cuatro productos entre los 96 centavos son 24 centavos por cada producto y también el especial está en los y también podemos utilizar el cupón porque el cupón es para esos productos también y es que me encantó este especial yo ya compré sus productos y porque quería saber cómo es que te rebajaban los tres dólares no se ve si te daban dinero de la tienda pero no se rebaja instantáneamente así es que si usted necesita sus productos es muy buen especial les recomiendo que lo haga y esto es todo por hoy amigos que tengan un lindo día